El maquillaje también es importante para nuestras fotos. Sí, porque muchas veces creemos que nos maquillamos nada más así de rápido. Y ya salimos bien bonitas. Y ya vamos a salir padrísimo y nos vamos a ver súper bien y ya sabemos nuestro ángulo, ya sabemos todo. Pero pasa que de repente si no lo aplicamos correctamente, entonces no vamos a salir como hubiéramos querido. Claro. Con la piel súper bonita, como de porcelana, a lo mejor el ojo súper expresivo. De repente nos tomamos una foto y vemos que o nos faltó luz o como que se nos ve la mirada apagada. Exacto. O como que nos falta color, ¿no? O muy brillosa. De repente eso pasa. Entonces hay que aprender a ver qué vamos a poder hacer o cómo preparar nuestra piel para que entonces cuando nos tomemos una foto, la típica selfie, salgamos increíbles. Y que ya por naturaleza salgamos así y no la photoshopeamos. Exactamente. No necesitamos filtros, no necesitamos nada. Vamos a salir como directamente bonitas. Así es. Así es. Bueno, lo primero y lo más importante siempre es preparar nuestra piel, aplicar nuestra cremita hidratante, aplicar un poquito también de loción hidratante para que entonces nuestra piel empiece a agarrar como esa frescura que queremos que se proyecte en las fotos. Entonces, bueno, vamos a aplicarle ahorita un poquito de loción hidratante. Pero que también a la vez es matificante porque nos va a ayudar a que ese brillito, como que se empiece a quitar, esa grasita empiece a quitarse un poquito de la piel. De acuerdo. Entonces, bueno, ya le apliqué ahorita un poquito de hidratante y vamos a ponerle tantita crema y un poquitito de primer. Acuérdense que para que el maquillaje quede perfecto. Y te dure todo el día. Necesitamos prepararlo bien, aplicar el primer, nuestra crema y entonces ahora sí, lo siguiente es para... Entonces, bueno, empezamos. Vamos a poner un poquito de cremita en todo el rostro, ¿va? Ok. Normalmente, pues todos podemos hacerlo con los deditos, no pasa nada, pero para que sea un poquito más higiénico y si llegamos a prestar nuestra cremita o algo, mejor lo hacemos directo con la brocha. Y sabemos que las brochas siempre vamos a estarlas limpiando y desinfectando porque si no, entonces, aunque las utilicemos solamente nosotros, vamos a seguir teniendo como ese... De repente esos residuos que nos llegan a quedar, entonces nos puede tapar el poro o nos puede pasar como... Al rato empezamos con enrojecimientos o algo así, ¿no? Exactamente. Entonces, para que no pase nada de eso, vamos a... Te voy a girar un poquito, Anaí. Muchas gracias. Ya estoy zurda ahora. Sí. Ok. Así es. Entonces, ya tenemos nuestra piel preparadita, ¿va? Yo apliqué un poquito de crema, ahora le voy a poner ligeramente un toquecito de primer. ¿Para qué? Para que entonces la piel empiece a tener como ese aspecto, como si la estuviéramos rezanando un poquito y que se vea como más de porcelana. Que de repente los poritos abiertos se nos tapen y que además funcione como un efecto, como una capita que queremos crear en nuestra piel para que cuando nuestro maquillaje esté aplicado no se nos absorba tan rápido. Es eso, porque nos maquillamos y quedamos perfectas las primeras dos horas del día, ¿no? Exactamente. A la tercera ya nos vemos todas pálidas, ya la piel seca. Así es. Entonces, bueno, también hay que tener como mucho cuidado con esa parte. Ya tenemos preparada la piel. Nos vamos entonces ahora a aplicar nuestra base. ¿Cómo vamos a ajustar nuestra base? Acuérdense que siempre vamos a checar un poquito en la zona del escote y de ese tono es en el que debe de quedar todo nuestro rostro. ¿Por qué? Porque a veces el rostro está de un color o está demasiado rojito o estamos bronceadísimas y entonces la cara se nos ve blanca y de repente el escote rojo. Entonces hay que tratar de igualarlo lo más posible. Muy bien. Vamos a empezar a aplicar en ligeros toquecitos nuestra base. Podemos hacerlo con una brocha planita como esta y después podemos empezar a lo mejor a pulir un poquito nuestra base con una brochita como esta, que son como más... Como sesgaditas. Exactamente, o como con los pelitos un poquito más abiertos, de fibra sintética. ¿Para qué? Para que entonces nuestra piel quede perfectamente pulida y no se nos vean las rayitas de la brocha plana. Zapatero a tu zapato, perdóname. O de repente se nos ven también como las huellitas de los dedos. Sí, ¿no les ha pasado que no los aplicamos con los dedos? Porque no los aplicamos de manera uniforme. Y entonces, exactamente, el chiste de que nuestra piel salga increíble en las fotos es pulir perfectamente bien nuestra base. Eso es el chiste de todo, que la piel se vea radiante. Después, lo demás, pues ya podemos irle como que dando el toquecito, ¿no? A lo mejor la pestaña, a lo mejor los labios, pero lo más importante de todo siempre va a ser nuestra base. Entonces, hay que pulirla súper, súper bien. Sí. Vamos a aplicar bien, bien, bien. Que no nos falte ningún huequito, porque de repente por las prisas también nos pasa. Que nos aplicamos todo y de repente ya quedó a lo mejor el huequito de la aleta de la nariz rojito. O nos sonamos tantito y ya quedó limpia otra vez, ¿no? Entonces, vamos a tratar de quedar perfectamente cubierta nuestra piel, dejarla súper bien cubierta. Eso es. Y vamos notando la diferencia. Ya vieron cómo vamos de mitad y mitad de rostro y se nota muchísimo. Así es. Incluso su piel estaba como ligeramente rojita y ya la estamos igualando un poco más a la zona del escote, que es esta zona. Eso es. Y les vamos a decir por qué, porque Anaí está pasando por un proceso de muchos cambios en su organismo. Y bueno, pues la piel de repente nos está comentando que se le enrojece o le salen un poquito de granitos y esto. Pero todo tiene solución, entonces ya ve. Entonces, ¿cómo va quedando? Ya vieron, de mitad de la piel y mitad de la piel, ¿va? Vamos a girarte un poquito, Anaí, para que quede súper bien pulidita tu piel. Ok. Una vez que ya quede bien, bien pulida, nos vamos a ir ahora sí al siguiente paso. Otro de los pasos súper importantes para que salgamos increíble en las fotos es que dejemos, además de pulida la piel, totalmente mate. ¿Por qué? Y bien sellada. Porque muchas veces la luz o el flash nos hace brillar de más y entonces en lugar de parecer como un brillito natural, se llega a ver de repente como si fuera un poco de sudor o grasita. Así es. Entonces, hay que tratar de no exagerar con los iluminadores, porque a veces nos damos vuelo y nos encanta cómo se ve la piel iluminada, pero para las fotos tampoco se ve tan padre. Ajá, se ve como un poquito exagerado. Entonces, podremos utilizar a lo mejor un iluminador que no sea con tanto brillo y que se vea más naturalito, ¿no? Sí. Entonces, vamos a pulir súper, súper bien. ¿Cómo vamos a sellar nuestra base? Vamos a hacerlo con un polvito traslúcido, porque tampoco queremos que la piel se nos vea exagerada. Entonces, vamos a hacerlo con un polvito traslúcido y ahorita viene... Este chino, loco, por aquí. Y ahorita viene el secreto, ¿va? De cómo vamos a sellar súper bien nuestra base. Un poquito yo pongo siempre en las orejitas también, porque luego se nos ven rojitas. Sí. Y entonces, pues tampoco están tan padres, ¿no? Cuando vas a llevar el cabello recogido. Exactamente. Ahí ya tenemos súper bien cubierta nuestra piel. Eso es. Perfecto. La dejamos un poquito más pulida de este lado. Ajá. Lo hacemos ya sea en circulitos o hacia afuera. Vamos a hacerlo de ambas formas. Entonces, una vez que ya tenemos la piel súper bien pulidita, ahí les va el tip y el secreto y lo que todas van a amar. Vamos entonces a humedecer nuestra esponjita, nuestra blender. A ver, lo humedecemos un poquito y le vamos a envolver un pañuelo. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a darle toquecitos en todo, todo, toda nuestra piel. Y no me voy a llevar la base que apliqué. No, al contrario. Solamente nos vamos a llevar el exceso. Ok. Entonces, nos va a quedar súper bien sellada la piel, que es lo que buscamos. Que nos quede bien, bien selladita, que no tengamos ningún exceso para que entonces no lleguemos a brillar. Y con eso nos va a quedar increíble. Una vez que sellamos... ¡Qué buenos tips! Está padrísimo, ¿no? Una vez que sellamos, entonces, ahora sí vamos a aplicar un poquito de polvo. Polvito traslúcido, que es el que no tiene color. Ese polvo es el que nos va a ayudar a que entonces quede súper bien mate la piel. Vamos a empezar a dar toquecitos. Y entonces, de esta forma, cuando nosotros nos tomemos las fotos... Completamente mate. Ya no vamos a brillar para nada, ¿va? Entonces, sí está súper... Listo. Súper padre. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en ojito? Aquí lo vamos a ir haciendo un poquito rápido por los tiempos. Sí, sí, sí. Ya de repente no nos alcanza como mucho el tiempo, pero bueno, vamos a... Me voy a enfocar ahorita solamente en un ojito. Sí. Para que nos dé tiempo, ¿va? Listo. Entonces, bueno, nos vamos a aplicar un poquito de primer. ¿Por qué? ¿Qué creen que suceda cuando aplicamos el primer? Ya les había platicado. Se sellan las sombras para siempre. Exactamente. Sí. Se hace más uniforme, ¿no? Además, intensificamos el color. Sí, exacto. ¿Se acuerdan? Siempre intensificamos un poquito más el color. Entonces, ponemos un poquito de primer. Y siempre para las fotos, lo más recomendable es utilizar colores como súper neutros. Y mate de preferencia, porque igual sí no vamos a empezar a brillar y pues bueno, ya no se nos ve tan, tan padre. Ok. A menos que vayamos a un evento y que queramos que se vea súper luminoso nuestro maquillaje. Pero si solamente es para fotos, entonces mejor empezamos a aplicar puros tonos mate y lo más neutros posible. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí estoy aplicando en su cuenca un cafecito para que empiece a darle como ese toque brillosito. Bueno, como de color al ojo. Aplicamos en su párpado móvil otro toquecito. Ajá. Para que se vea igual como maquillado completo. Oye, y vas a aplicar pestaña postiza. Exacto. Delineaste. Previamente, Fer ya delineó. Un poquito la ceja. Un poquito la ceja. Sí, para que se le vea tantito marcada. Acuérdense que en maquillaje para fotos lo que queremos es como, pues no exagerar, pero sí que se vea como más intensificado todo. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a darle un poquitito, casi nada de brillito, como de iluminador. Sí. Lo vamos a hacer en los pómulos. Ajá. Un poquitito en pómulo. Ahí está. Para que le empiece a dar como ese colorcito a la piel. Acuérdense que es muy poquito, porque si no entonces nos vemos exageradas y brillamos demasiado. Claro. Entonces, nada más es un poquitito. Vamos a poner un poquito de blush también. ¿Sonreímos por tan ahí? En la manzanita. Y hacia afuera. De esa forma entonces vamos a empezar a darle. Eso es bien importante para que no se vea tampoco el brochazo ahí nada más. Y que se vea natural. Sí. Oye, cada vez que abren la toma me cachan viendo ahí el monitor. Pero es que la verdad es que lo aprecio mucho mejor desde el monitor que aquí, porque aquí estoy de lado y no lo veo tanto, ¿no? Sí, entonces, bueno, le estoy dando como un poquito también de colorcito debajo de las pestañas. Ajá. En la línea inferior de las pestañas. Ahí vamos viendo la diferencia entre un ojito y otro, ¿va? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar entonces nuestra pestañita postiza. Yo ya la había cortado previamente. Así es. ¿Se acuerdan que ya estaba cortadita? Podemos hacerlo algo como súper natural, solamente para dar volumen. No quiero dar largo. Sí, no, no, no. Entonces solamente vamos a darle un poquito. Para que sea expresivo. Exactamente. Un poquito de volumen. Y con los labios, ¿qué vamos a hacer con los labios? Vamos a tratar de que igual se vean llamativos. De empezar a meter colores naranjas, fuchsias, rojos, como algo más intenso para que entonces la foto tenga como mayor color, ¿va? Creo que es este, ¿verdad, Fer? Sí, es este. Voy a enchinar un poquito su pestaña. Ajá. Empezamos a enchinar la pestañita. Sí. Acuérdense que, bueno, a mí me funciona muchísimo enchinar la pestaña y poner un poquito de rímel primero. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces así yo tengo como mayor soporte y entonces la pestaña me aguanta más y se ve más linda, se ve más natural. Le voy a poner un poquito de rímel entonces. Muy bien. Pues es esta señora, Ana, y que luego le va a emparejar el otro lado. Este, no la vamos a dejar ya hasta que la deje completita. Que imagínense, maquillaje en diez minutos. Es miércoles de cine de dos por uno, señor Dabo. Es miércoles de cine dos por uno. Ok. Había aplicado previamente el pegamento. Vamos a esperar a que seque un poquitito. Y entonces ahora sí, lo ponemos sobre la línea de la pestaña. Muy bien. Abre tu ojito, Anaí. Y le estamos empezando a dar como un poquito de mayor intensidad a la mirada. Eso es. Sí, ¿cómo cambia con la pestañita, no? La verdad es que sí, le da mucha vida al ojo. Sí, lo hizo a propósito de mitad de rostro solamente para que vean la diferencia, ¿ok? Vamos a meter otro detalle súper importante que es el delineado. No queremos un delineado exagerado. Lo que queremos es darle como nada más intensidad y un poquito de profundidad al ojo. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la línea de agua y por dentro. No sé si se alcanza a ver. Ahí está, ajá. En la línea de agua y por dentro para darle como mayor intensidad a nuestro ojito. Pero que tampoco nos veamos sobrecargadas. Porque si ya vamos a aplicarle un poquito de color a los labios, entonces ya nos vamos a ver súper, súper cargadas. Ok.